Después de ver la majestuosidad infravalorada de El Jorobado de Notre Dame, que sin duda ha sido la sorpresa de esta serie de reseñas, llegamos a Heracles, una película que se desprende de todo lo que habíamos visto hasta ahora en el Renacimiento y decide evocar más las caricaturas. Y eso lo vemos en los diseños de sus personajes, eso lo vemos en el tono más humorístico, eso lo vemos hasta en los fondos, que si bien en Pocahontas los fondos eran planos, en esta película hace sentido porque el tono se presta para eso. Es una película que se siente más Looney Tunes y funciona. Lo curioso es que esto también funciona cuando se pone más oscura en su acto final, porque ese cambio de tono, no necesariamente la parte visual, aunque también hay elementos visuales que cambian, pero ese cambio de tono logra que sea más efectivo cuando se vuelve más oscuro y cuando los personajes se trata de vida o muerte. Y esta es otra de las películas que, en mi opinión, si le hacen un live action, tienen mucha oportunidad para expandir especialmente en esa batalla contra el cíclope que en la película animada vemos el principio y vemos el final, pero ese struggle y ese valor debería estar más presente. Hay dos o tres aspectos de esta película que se beneficiarían o de una versión animada más larga o de una versión live action. Pues en esta versión de Hércules, Hércules es hijo de Zeus y Hera, y en un intento por derrogar a su hermano, el dios del inframundo Hades envía a sus minions, Pain and Panic, a matar a Hércules. Y eso es lo que pasa. En este punto, cuando llegan estos granjeros, que la película me recordó a Superman, donde este ser que cae del cielo, he encontrado por unos granjeros que no podían tener hijos y tiene super fuerza. La película logra incorporar al mito de la mitología griega, al mito de la mitología griega, la película logra incorporar elementos de la cultura pop, la bandana roja, eso es Rocky, Rambo. Y Hércules siempre ha sido una de mis películas animadas favoritas de Disney, sin embargo, esta es la primera vez que la veo en su idioma original. Y, wow, qué experiencia. Y lo primero que tengo que decir es que James Wood y Danny DeVito la partieron. Aquí quien se roba el show es James Wood, uno de mis villanos favoritos. La animación, el diseño, cuando se molesta. Yo sé que el fuego azul es más caliente que el rojo, no me importa. Es efectivo, visualmente es efectivo y al final del día eso es lo que importa. Y Danny DeVito como filo del sátiro es un casting perfecto. Mi favorito sigue siendo James Wood, pero Danny DeVito es innegable que la partió. Sin embargo, la voz de Hércules joven, Josh Keaton, no me mata. Y cuando cantan Go To Distance en inglés, en la película, no me mata. Tengan en cuenta que yo llevo escuchando esta canción toda mi vida, cantada por Ricky Martin. Y la versión en español que puse, la letra es totalmente diferente. No sé si puse el español correcto, pero no sonaba español-castellano. So, fue como que este viaje, este trip de, wow, la película de Hércules que yo tenía en mi mente es totalmente diferente. Y un dato curioso es que cuando la está cantando Go To Distance y ve la estrella fugaz, aparentemente ese es Pegasus. Que lo está vigilando, lo está protegiendo. Pero, fuera de eso, sigue siendo un filme altamente disfrutable. Hay tantas cosas de estas películas que me gustan, como hablan de los deportistas, del marketing, de la Hércules, que es una referencia obviamente a la Air Jordan. Este año salió Air. Y como los fanáticos se comportan, y creo que hay oportunidades de expandir de eso. Me encantan las referencias a Edipo Rey. Edipo se casó con su madre y tuvieron hijos después de que él mató a su padre. Pero yo la tuve que leer para la universidad. Una película bien interesante que logra combinar este mito de Hércules, pero lo hace al estilo Disney y funciona. Más que sí que no, funciona. Y la música del gran Alan Menken sigue siendo genial. Y como cosas del destino, antes de ver esta película, estaba viendo por primera vez el musical de The Leadership of Horror. Y yo dije, contra, como que no me sorprendería si la película de Hércules tomó elementos. Y pues, hace sentido porque Alan Menken es uno de los músicos, los compositores, por lo menos de la película de The Leadership of Horror. Y eso es algo que me fascina porque todas las películas hasta ahora habían mantenido un elemento bien rígido en el estilo de música. Por ejemplo, La Sirenita, que se desarrolla en el mar, pues podemos asumir que está cerca del Caribe. So, tiene esos elementos de la música de las islitas caribeñas. La Bella y la Bestia, pues, es más gótica. Y así sucesivamente. En esta película no se siente griega para nada. Y eso me fascina porque entonces hace que abarque más la musicalidad del filme. Es más pop, es más gospel. Y las musas son geniales. Y cómo las incorporan dentro de la historia. Y cómo la película se va moviendo narrativamente. Y logra contar la historia de Hércules. Logra presentar muchas de sus hazañas, de sus 12 hazañas, de sus 12 tareas. Las presenta en pantalla, en un montaje. Claro, pero después de la Hydra, que si no me equivoco es su segunda hazaña. Y yo soy un niño de los 90. So, obviamente me crié viendo la serie Hércules de Legendary Journeys. Con Kevin Sorbo. Que como dato curioso, el último episodio de la serie fue dirigido por Bruce Campbell. Y no me recuerdo haber visto John Hércules. Pero Ryan Gosling es quien lo interpreta. Así que... Quizás es nostalgia. Quizás es la música que llevo escuchando toda mi vida. Quizás es el contraste de lo animada que es. Y me refiero a lo caricaturesca que es. En comparación con todo lo demás de Renacimiento. Pero amo que sea así. Amo lo diferente que es. Pero... Aunque tú no veas eso. Te la vas a disfrutar. Porque los visuales son impresionantes. Porque las secuencias son impresionantes. Gran dirección. En la secuencia de la Hydra. Que al final tiene 30 cabezas. Obviamente esto es CGI. ¿Por qué? Porque hacer esta secuencia a mano. Hubiera sido una labor titánica. Y no es que no se hubiera podido hacer. Hubiera sido extremadamente impresionante si lo hubieran podido hacer. Pero... Si tienes la herramienta. Utilízala. Y hacer un solo frame de esta secuencia. Que dura 4 minutos. Se podía tardar entre 6 a 14 horas. Depende de cuántas cabezas hubieran en pantalla. El easter egg está acá. Scar. 10 de 10. Referencia a The Karate Kid. El White Home Screen. Una parte random cuando llega el cíclope. A diferencia de muchas películas que le hubiera restado. Tener este Stuck Sound. Esta película funciona porque es una caricatura. El acto final entero. Impresionante. La escena en el río de las almas. Como... Hércules está dispuesto a sacrificar. Y cuando las mujeres intentan cortar el hilo de vida. Wow. Y el brillo. Y después Hades. Que tampoco muere porque es inmortal. Esta... Los titanes. Que no sé qué hace el cíclope ahí. Nunca he entendido eso. Porque nunca he sido un titán. Pero... Los titanes. Yo también veía la serie animada. Igual que la serie de Aladdin. Igual que la serie de Buzz Lightyear. Pero viéndola con ojos de adulto. Y tratando de verla lo más objetivo posible. Creo que sigue siendo un peliculón. Me encanta su estilo. Me encanta que sea diferente. Me encanta su música. Su animación. Es un filme bien fácil de ver. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. A Hércules. Una. B. Plus. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. Chau.